El noticiero de Berazategui ha tenido acceso a imágenes exclusivas de las cámaras de control urbano para lo que fue la resolución del asesinato de la capitana Alicia González, asesinada por delincuentes hace algunos días, nada más, en la intersección de 139 y 17. Aquí este auto blanco que vemos en imágenes, coloreado con este círculo rojo, descarta a una de las víctimas. Se trata de uno de los delincuentes, compañero de los otros dos, que luego se suben a este vehículo y se escapan. Lo dejaron en la puerta del centro asistencial Sábato. Allí en ese lugar fue abandonado por sus cómplices. Rápidamente los médicos del centro asistencial Sábato se acercan a la víctima y ya comienzan a constatar que él mismo estaba y se encontraba sin vida. Rápidamente se agrupa gente en el lugar, lo tapa para que sea menos impresionante la imagen, llega la policía de la seccional primera y comienza la investigación y comienzan desde el centro de operaciones de control urbano el rastrillaje y las imágenes de este vehículo quedan con el paradero de otros dos sujetos que escaparon hacia la zona de Quilmes. El comisario inspector Sergio Paz explicó detalles del operativo llevado a cabo y la detención de los sujetos para el noticiero de Verazatei. Bueno, esto comienza días atrás, donde un efectivo de nuestra policía venía circulando de Quilmes hacia el ámbito de Verazatei, donde es interceptado en la calle 139-17 de este medio por tres delincuentes que vinieron a bordo de un vehículo marca Ford Focus de color gris. Los mismos se bajan fuertemente armados, donde nuestra compañera se da a conocer, resiste el robo y se mantiene un enfrentamiento donde lamentablemente nuestra compañera resulta herida gravemente como así uno de los delincuentes. Esto no solamente termina ahí, sino que continúa, los delincuentes se dan a la fuga, dejando gravemente herido a uno de los delincuentes en un centro asistencial en la avenida 14, llamado Sábato, donde después se constata que fallece. A razón de lo sucedido, automáticamente se estableció un comité de crisis donde participa la de local, la policía de seguridad y juntamente con el personal municipal, colaborando con todo el servicio de cámaras que tiene el distrito. Una vez aportados todos los elementos de prueba, trabajando juntamente con la fiscalía en turno, los mismos determinaron que estos delincuentes podían llegar a tener un aguantadero dentro del ámbito de Solano. Se produjeron dos detenciones, delincuentes conocidos, uno de los cuales había estado por secuestro torsivo 10 años en una unidad penal, se secuestró un arma y se la llenó la vivienda. ¿Cuál fue la importancia que tuvo para la investigación la posibilidad de tener cámaras de seguridad en el distrito de Brasategui? Bueno, importantísimo, ahí se pudo establecer el modelo de auto que era, se pudo establecer la patente, se pudo cuantificar la cantidad de delincuentes que había, y de ahí en más se pudo hacer todo el seguimiento donde esta compañera nuestra venía desde el rumbo de Quilmes hacia Verazategui y en más de una situación se veía que el vehículo ya venía atrás esperando cometer el ilícito.